Hola amigas y amigos Hoy vamos a cocinar un magret de pato, denominado magret de pato a la pimienta Para ello necesitaremos los siguientes ingredientes Un magret de pato Unos granos de pimienta negra Brandy Concentrado de carne bobril, que es el mejor que hay Sal, pimienta y aceite Y para la guarnición hemos hecho un puré de manzana Que lo podréis ver en nuestro canado Empezamos salando bastante abundante el magret Por los dos lados Seguidamente le pondremos pimienta Yo en este caso se la pongo ya molida Porque así puedo poner un poco más Le damos la vuelta La extendemos con la mano Y le echaremos un nada Un poquitín de aceite Por los dos lados Y ahora lo dejaremos macerar durante una hora aproximadamente Ha pasado ya una hora Y ahora le vamos a dar unos pequeños cortes Solo señalando Para que vaya soltando al frio La grasa Y se suelta más fácilmente Hemos puesto una sartén al fuego Si tenéis una sartén que sea un poco vieja mejor Porque esto Hay que poner el fuego que esté muy alto Y la sartén muy caliente Entonces echaremos el magret Por la parte de la piel Y se tiene que hacer muy rápido Veréis que en la sartén Se va saliendo la grasa del magret Entonces con mucho cuidado Lo levantáis Y esta grasa la echaremos a un cazo Con este cazo haremos luego la salsa Dejamos un poquito más Cuando veáis que en la sartén hay grasa La misma operación Yo ahora ya le daría la vuelta ¿Veis que está tostadito? ¿Veis? Por este lado también se nos ha tostado Ahora le daremos un poquitín Por los laterales Sujetaremos Con mucho cuidado Vamos por el otro lado Ahora pararemos el fuego Lo vamos a reservar Porque hay que cortarlo Pero cuando esté frío Pondremos el resto de la grasa Y ahora es el momento De añadirle las pimientas negras En bolitas Y lo dejaremos todo a reservar El magret ya se nos ha enfriado Ahora lo vamos a cortar Hemos de utilizar un cuchillo Que esté bien afilado Y cortarlo bien delgadito ¿Veis? ¿Os habéis fijado? Está cortado muy delgado Porque sí está mejor A nosotros, en mi casa Nos gusta muy Con la carne muy roja Si a vosotros os gusta más cocida Es cuestión de que la tengáis Un ratito más en el fuego Ahora lo dejaremos Y vamos a hacer la salsa Con el aceite que hemos reservado Junto con las bolitas de pimienta Ahora le pondremos Una cucharada Bien colmada Del extracto de carne Concentrado Bobril Le daremos Unas vueltas Para que se nos disuelva Yo le añado un poquitín más De aceite crudo Para que no nos quede tan espeso Y ahora lo vamos a poner Al fuego Cuando vemos Que la salsa está hirviendo Apartamos un momentito Del fuego Cuidado de no tener Un extractor encendido Porque ahora le vamos a echar Coñac Un brandy Y el brandy Lo tendremos que encender Sobre todo No tengáis Ningún tipo de extractor Encendido El brandy se evapora En el momento Que deja de salir La llana Hasta que El brandy Se haya evaporado Se ha apagado ya La llama Y ahora Lo reservaremos Y lo pondremos En una salsera Para acompañar Este plato Le pondremos El puré de manzana Que como os he dicho antes Lo podéis ver En nuestro canal La salsa Se sirve aparte Y siempre tiene que estar Hecha en el último momento Para que esté muy muy caliente Porque aunque El magret Normalmente se enfría La salsa debe de ser muy caliente Bien amigos Ya tenemos aquí Nuestro magret De pato A la pimienta Espero y deseo Que os guste Buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!